¿Qué onda futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y el día de hoy, como ya notaste en la parte de abajo, vamos a continuar con otro reactivo para ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero que ya estés listo porque ahorita vamos a comenzar con un reactivo que se trata de regla de tres. Antes, quiero que sepas que siempre, acá abajo en la cajita de descripción, te voy a dejar el enlace a nuestra plataforma para que vayas y la visites. Vamos entonces a comenzar con este reactivo que es el número 32 de la guía para ingresar a la UANL del área de pensamiento matemático y analítico. Comenzamos. Dice lo siguiente. Karina quiere comprar 15 donas y le cobran 195 pesos, pero no lleva suficiente dinero. ¿Cuánto deberá pagar si quiere 7 donas? Para este tipo de problemas, lo que yo te recomiendo es aplicar una simple regla de tres, ya que tenemos dos datos y nos hace falta, tenemos tres datos y nos hace falta uno, que es en este caso el precio que pagaríamos por 7 donas. Vamos a colocar por acá lo que sería la cantidad de donas. Y de este lado vamos a colocar el dinero. Entonces, por 15 donas pagamos un total de 195. ¿Cuántas queremos? Queremos 7 donas y saber cuánto es lo que estaríamos pagando. Aquí, recuerda que en la regla de tres lo único que tenemos que hacer es multiplicar los datos que están cruzados y dividir entre el dato restante. Entonces, en este caso vamos a multiplicar lo que sería el 7 por el 195 y lo vamos a dividir entre 15. Vamos a hacer por acá la multiplicación. X va a ser igual. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. A7 por 195 y eso lo voy a dividir entre 15. Listo. Un hack o algo que te puedo compartir es que siempre que puedas simplifiques, por favor. En este caso, si nosotros dividimos ese 195 entre 15, nos va a dar un resultado. Vamos a poner por acá. 195 entre 15. Aquí 15 por 1 me cabe una vez. 15 por 1, 15. Y aquí nos van a sobrar 4, se baja el 5. Y aquí va a ser 15 por 3, 45. ¿Verdad? Entonces aquí nos sobran 0. Por lo tanto, ese 195 entre 15 es igual a 13. Ahora, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar este 7. Lo voy a multiplicar por el 13. Que es el resultado de la división. Multiplicamos estas dos partes y ya tenemos aquí la respuesta correcta. X va a ser igual. 7 por 3 nos va a dar 21. Llevamos 2. Y 7 por 1 nos va a dar igual a 7 más 2 nos va a dar 9. Entonces la respuesta es 91. Por lo tanto, aquí la opción correcta sería el inciso C. Muy bien. Y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. No olvides dejar acá abajo tu super like. Dejar en los comentarios qué tal te pareció este video. Nos vemos en la próxima. Bye.